Documenta resultados Has completado la lista de mantenimiento Puedes continuar con la recuperación Bien hecho Fin de la cinta Gracias por dejarme ir a la fiesta Trataré de no decepcionarte Una gran familia feliz Juntos otra vez Knock knock Estoy aquí Oh que agradable sorpresa Y eso ha sido todo por parte de este video Espero que les haya gustado muchísimo De igual forma fue algo cortito Ya que este personaje en cuestión del videojuego Tiene muy poquitas frases De igual forma quiero saludar a Jesus Rusa En Facebook Ya que en la publicación pasada Que fue lo del fandom Si muy pasado Ya se que llevo un buen tiempo Y dice saludame Obviamente usando el hashtag De fandoms roundtable En cuestión de ese fandom Así que Jesus un saludo Y igual forma ya saben Que si quieren un saludo Es muy fácil Solo tienen que agarrar Y picar el botoncito que dice abajo Compartir Compartir en Facebook Y obviamente vamos a usar un hashtag Ya un poco más Que sean saludos generales Creo que sería bueno Que utilizaran el hashtag Un saludo de al pastor Porfa Si quieren un saludo Solo tienen que compartir el video En Facebook Obviamente usando el hashtag Un saludo de al pastor Porfa Igual forma yo los estaré checando También para el próximo video Y quiero agradecerles Mucho por la espera Y también de que sigan viendo Estos videos Muchas gracias Así que ya saben Yo soy DroneDevold Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.